Ando parando mal Y a ti no te quiero Si has de la carne en fin De esta manera Hoy eres decidido Que te tengo que olvidar Y te quiero marcharme a mi familia, a otras tierras, a peligroso. Decirnos, mi amor, que yo te quiera, que yo te quiera el dolor, si has de tratar de decir de esa manera. A no ser que por el destino, y a gente sin que despuerda, que estamos cobrando mal, dinero, porque quizás nos tiran. Decirnos, mi amor, que yo te quiera, que yo te quiera el amor, si has de tratarme así, de esa manera. Decirnos, mi amor, que yo te quiera el dolor, si has de tratarme así, de esa manera. Decirnos, mi amor, que yo te quiera el dolor, que yo te quiera el dolor, si has de tratarme así, de esa manera. Y esto es para que sea vichina, que jamás de tu vida, me vas a tratar de esa forma Sigo disfrutando a mí Y esto es para que sea vichina, que jamás de tu vida, me vas a tratar de eso Y esto es para que sea vichina, que jamás de tu vida, me vas a tratar de eso Y esto es para que sea vichina, que jamás de tu vida, me vas a tratar de eso